La ministra de turismo y la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno verificaron el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en restaurantes ubicados en Tamanique, departamento de la libertad. El objetivo de cada una de estas verificaciones es ver cómo se están aplicando las medidas de bioseguridad de parte de los empresarios, de parte de los establecimientos específicos y ver también cómo la población las está acatando. Con base en las verificaciones realizadas en los últimos días, la ministra aseguró que los turistas solamente están acatando el 80% de las medidas de prevención. Los clientes aún todavía se están resistiendo a eso o al distanciamiento o están viniendo en grupos grandes. Justamente ayer, cuando hicimos el recorrido en la libertad, varios restaurantes también de Tamanique nos decían que están preocupados porque ellos sí están cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, pero la gente aún todavía no entiende y piensa que el COVID ya pasó. Por eso vamos a insistir que por favor, de verdad, colaboremos con los empresarios que están haciendo todo lo posible. Evitar un nuevo cierre de la economía depende ahora de la responsabilidad de cada salvadoreño. El COVID-19 sigue activo y el incumplimiento de las medidas puede generar una nueva ola de contagios, advirtió Recinos. Ciertamente hay un descenso muy visible, hay un descenso evidente de los casos de COVID, pero eso no quiere decir que el COVID se ha terminado. El COVID no se puede terminar ni por decretos legislativos ni por resoluciones de la sala de lo constitucional. No podemos volver a poner contra la pared a nuestro sistema de salud, no podemos volver a presionar a nuestros médicos, a nuestro personal de salud. Creo que podemos salir adelante. Estamos dándole continuidad al cumplimiento y a la verificación de todos los protocolos de bioseguridad. Hemos visto cómo progresivamente se ha incrementado la actividad del transporte público y eso es fundamental en las regiones más densamente pobladas porque facilita la comunicación. Sin embargo, también debemos comprender que puede llegar a ser un instrumento, una herramienta que facilite la transmisión del virus, precisamente por el alto flujo que puede llegar a tener la población dentro de las unidades del transporte público. Se siguen cumpliendo todas las normas, hemos verificado cómo se va dando ese acompañamiento por parte del sistema integrado de salud y es un punto fundamental la articulación con todas las instituciones en las cuales se busca acoplarse y trabajar en conjunto para poder brindar seguridad a la población salvadoreña en el contexto precisamente de la pandemia del COVID-19. Ahora bien, hemos visto cómo el personal de primera línea, el personal integrado por este equipo que hemos conformado para verificar el cumplimiento del transporte público, la enfermera comunitaria, el gestor de tráfico, el promotor de salud, están verificando la toma de temperatura, utilizar la mascarilla, utilizar el alcohol gel. Dentro de las unidades verificamos que los conductores de manera responsable dan cumplimiento, tienen alcohol gel, usan sus equipos de protección. Hemos visto cómo se cumple la parte de que vayan solo personas en las unidades, en asientos y no se evite ese exceso de alguna manera que puede generar aglomeraciones. También continúa el personal brindando recomendaciones sobre qué actividades realizar al desabordar la unidad del transporte público y en esa manera estamos cerrando el ciclo. Hemos visto que se va incrementando, desgraciadamente no podemos confiarnos, debemos de ser muy prudentes porque los efectos que podría llegar a tener este alto flujo en las unidades del transporte público puede desencadenar brotes en áreas rurales, en áreas que hay mayor susceptibilidad al virus. Gracias. 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 Gracias.